Hola a todos, hoy vamos a hacer unos lomos de salmón en papilote. Para ello necesitamos el salmón, un poco de verdura, tenemos pimiento rojo, también se le puede poner pimiento verde, unas zanahorias, una cebolleta, un trocito de col y un pepinillo, sal, aceite. Y luego para guarnición vamos a poner unas patatas a hervir, las patatas de las pequeñitas, le vamos a echar un poquito de sal y las vamos a ir a dejar cocer 10 minutos. Para hacer el papilote necesitamos al bar, ponemos el filete, echamos un poquito de sal, cortamos las verduras finitas, verduras se puede echar las que se quieran, nosotros le hemos puesto esto, pero se le puede meter cualquier clase de verduras. El zanahorio igual la vamos a cortar finita. Bueno, pues tenemos ya nuestra verdura cortada. Vamos a poner esto, que esto me equivoqué antes yo al ponerlo. Bien, pues hemos hecho un poquito de sal y ahora le vamos a poner un poquito de verdura cada una. Le echamos un poquito de sal y le echamos un pepinillo, que esto le va a dar muy buen sabor al final. Le echamos un poquito de sal a la verdura. Lo tenemos aquí y ahora lo vamos a meter al horno como 20 minutos más o menos, 15-20 minutos. Bien, pues lo hemos dejado en el horno 25 minutos y ahora lo vamos a emplatar. Con cuidadito porque esto quema mucho. ¿Ves? Vemos cómo está. Bien, y esto lo vamos a poner ahí en el platito, así, en el mismo aluminio. Ahí. Le ponemos ahí así. Bien. Y ahora vamos a pelar unas patatitas y le añadimos un poquito de perejil por encima y un poco de aceite de acompañamiento. Bueno, pues hemos sacado el salmón, hemos pelado las patatas y ahora vamos a poner las patatitas aquí al lado, cocidas al vapor simplemente. Le echamos un poquitín de perejil. Y le echamos un chorrito de aceite, de oliva, siempre de oliva, para hacer salada. Bueno, pues hemos hecho nuestro salmón y el papilote, espero que os guste. Es un... queda muy jugoso y con sus verduritas se mantiene todo su jugo. No está nada seco y espero que os animéis lo hagáis. Y bueno, y me dejéis vuestros comentarios. Gracias y nos vemos ahora en el próximo vídeo. Gracias.